Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción cuarta, inciso B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 párrafos unidos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 35, 37 y 38, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, 6, numeral 1, inciso A, 10, numeral 1, inciso B, 11, numeral 2 y 12, inciso A, del Reglamento de Sesiones del Consejo General, así como el artículo 19 del Reglamento de Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de este Instituto, y en ejercicio, perdón, hemos convocado a sesión extraordinaria para el día de hoy a las 19 horas. Por tanto, señor Presidente, me permito informarle que se encuentran presentes la totalidad de los consejeros electorales, así como una representante de partido político. Por tanto, me permito declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor Secretario. Muy buenas noches a todos y a todas. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal, y siendo las 19 horas con 49 minutos, este jueves 22 de marzo del presente año, instala la presente sesión extraordinaria, por lo que se solicita a la Secretaría si sirva a poner a consideración de esta mesa el proyecto de orden del día. Con todo gusto, consejero Presidente, como proyecto de orden del día tenemos único lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CG 22-2018 respecto de la solicitud de aprobación de FEDERRATAS al convenio de la coalición Juntos Haremos Historia integrada por los partidos políticos nacionales Morena del Trabajo y Encuentro Social en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto de acuerdo, el proyecto del orden del día que da cuenta la Secretaría. Si no hay alguna observación, señor Secretario, ¿cómo usted la consulta correspondiente? Con todo gusto, consejero Presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el orden del día puesto en su consideración. En este tiempo de la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Señor Presidente, ha sido aprobado el orden del día. Gracias, señor Secretario. Adelante con el desahogo del único punto del orden del día. Con todo gusto, consejero Presidente. Como punto único en el orden del día tenemos lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CG 22-2018 respecto de la solicitud de aprobación de FEDERRATAS al convenio de coalición Juntos Haremos Historia integrada por los partidos políticos nacionales Morena del Trabajo y Encuentro Social en el proceso electoral ordinario 2018. Señor Presidente, al mismo tiempo quiero solicitarle la dispensa de la lectura a los puntos. Adelante con la consulta, por favor. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo, salvo que este aparezca en forma íntegra en el acta y sea leída los puntos de acuerdo resolutivos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se aprobó la dispensa, señor Presidente. Adelante, con el desahogo del único punto del orden del día, por favor. Con todo gusto, señor Presidente. Como punto único, lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-CG 22-2018 respecto de la solicitud de aprobación de FEDERRATAS al convenio de coalición Juntos Haremos Historia integrada por los partidos políticos nacionales Morena del Trabajo y Encuentro Social en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Por tanto, daré lectura a los puntos de acuerdo. Acuerdo primero. No es procedente la solicitud de cambios mediante FEDERRATAS al convenio de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos nacionales Morena del Trabajo y Encuentro Social en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Segundo. Notifique si el presente acuerdo de los partidos políticos Morena del Trabajo y Encuentro Social para su conocimiento y efectos conducentes. Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de ese instituto para que mediante oficio informe lo acordado al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. Cuarto. Publique si el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por el artículo 30-10 de la LIPEO, para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de ese instituto. Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2018 ante el secretario ejecutivo Quiendafe. Consejero presidente Gustavo Meijueiro Najera, secretario ejecutivo Luis Miguel Santibáñez Suárez. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señores y señores, está en su consideración el proyecto de acuerdo que da cuenta la Secretaría. En el uso de la voz, el señor consejero Canoares. Gracias, consejero presidente. Respetuosamente me permito disentir del sentido en que está elaborado el acuerdo IEPCO-CG22-2018. Respecto de la fe de ratas que presentaron los partidos integrantes de la coalición, juntos haremos historia, porque me parece que, contrariamente a lo que se señala en los resolutivos, este Consejo General debería, considero en mi personal punto de vista, autorizar la fe de ratas presentada por dichos partidos en razón de que no implica el cambio del modelo de coalición, sino que únicamente se refiere como ellos lo manifiestan a un error respecto de los partidos que deberían encabezar las planillas en dos ayuntamientos que comentan ellos que están al revés. Este tema de la fe de ratas es un tema interesante que ha sido abordado por los tribunales electorales y los organismos administrativos electorales. Apenas el pasado 20 de marzo, es decir, hace dos días, el Instituto Electoral de Jalisco tuvo una situación similar, en la cual los integrantes de la coalición por Jalisco al Frente también pidieron, se autorizaron a fe de ratas respecto del municipio de Siguatlán, ya que según manifestaron, por un error involuntario en la elaboración del documento, se estableció que el partido que encabezaría la planilla en ese municipio sería Movimiento Ciudadano, cuando lo acordado por las partes realmente fue que correspondía al partido de la Revolución Democrática. Este asunto se aprobó por mayoría de votos en el Instituto Electoral de Jalisco en sesión extraordinaria. Sin embargo, existen algunos puntos que considero que deberían tomarse en cuenta, porque en Jalisco ya había iniciado el plazo para el registro de candidatos y presentaron esa rata de ratas a la adenda en donde se especificaban los municipios y quién encabezaría. En este caso, nuestra fecha de inicio del registro de candidatos es el día 7 de marzo y según tengo entendido, los partidos solicitantes presentaron la petición el día 6 de marzo. Entonces, es inclusive un día antes del registro de candidatos y por analogía con las modificaciones que pueden hacer los partidos al convenio de la coalición, de acuerdo al reglamento de elecciones, que prevé que deben hacerse antes de la fecha del registro de candidatos, tenemos que estaban en tiempo para realizar una petición, ya fuera modificación o ya fuera fe de ratas. Por otra parte, los tribunales electorales tienen algunos precedentes en relación a la fe de ratas, porque una opinión es que la fe de ratas únicamente se refiere a errores gramaticales o de redacción, pero en la práctica jurídica hemos constatado que la fe de ratas muchas veces sirve inclusive para corregir algunas omisiones de organismos. Hay dos precedentes muy interesantes, el primero se refiere a un caso de Veracruz, en donde un partido político registró un candidato y después, mediante una fe de ratas, intentó que se corrigiera el nombre de la persona que había designado. En ese caso se le negó, porque se consideró que era un error de fondo que no era susceptible de ser modificado, sino que tenía que dar paso a una sustitución. Sin embargo, hubo una contradicción de criterios en el año 2013, entre la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la sala regional de la segunda circunscripción con sede en Monterrey, no se refiere directamente a la fe de ratas, pero se señala que los organismos administrativos electorales o los tribunales inclusive muchas veces en sus resoluciones omiten alguna situación y tienen que corregirla mediante la fe de ratas. Y lo interesante es que en esta tesis, que es la 33-2013, se señala lo siguiente, los actos emanados de estas responsables son susceptibles de ser modificados por inconsistencia hacia su contenido mediante la misión de una fe de ratas. Y aquí vino esto, que hubo un asunto en donde una persona impugnó una resolución, pero esa resolución fue modificada a través de una fe de ratas. Entonces, la sala superior estableció que el plazo para impugnar no le corría desde el primer momento de la resolución, sino desde el momento de la publicación de la fe de ratas, porque la última parte dice que la característica de la citada fe de ratas son similares a las de una aclaración de sentencia. Entonces, el alcance que los tribunales le dan a la fe de ratas en materia electoral no se refiere únicamente a un error gramatical, ortográfico, que inclusive necesitaría fe de ratas, simplemente de la lectura se hace la interpretación correcta y se advierte la verdadera intención sin necesidad de hacer algún documento de este tipo. En este caso, se trata de un asunto interno de partidos políticos que pertenecen a una coalición y que considero que debe respetarse porque, a diferencia de otras situaciones, debemos atender al Estado, a los Estados jurídicos que se han creado. Por ejemplo, en el asunto de Veracruz ya había sido designado un candidato y quisieron cambiarlo mediante una fe de ratas, pero ya había un candidato que tenía ya un derecho político electoral. En este caso, los mismos partidos que serían los beneficiarios para encabezar las planillas en estos dos municipios, están informando al instituto que por un error se asentó indebidamente qué partido iba a encabezar en esos municipios y que es al revés. Entonces, ellos mismos están diciendo nuestro derecho político electoral de encabezar esto o está equivocado. No tenemos conocimiento de que se haya registrado todavía alguna planilla o que haya algún candidato que sea afectado con esta situación. Entonces, creo que habiendo presentado en tiempo la petición, la coalición, es pertinente que este órgano administrativo electoral proceda a autorizar esa fe de ratas porque ellos mismos están, digamos, sin diferendo alguno, más bien en consenso con esta petición que realizan a órgano electoral. Entonces, por estas situaciones es que mi voto será en contra del acuerdo porque considero que en este caso debemos atender a la autonomía de los organismos y a su derecho de decidir desde luego ellos cuál es el sentido y alcance del convenio de coalición. Una situación similar también, por último, se presentó en el INE cuando se registró un convenio de coalición. Se anexó también una fe de ratas de alguna de las coaliciones porque decían que estaban equivocados algunos candidatos quién los iba a proponer y no hubo mayor objeción. El Instituto Electoral del Estado de México también tuvo una situación similar, según creo entender. Y apenas Santier, el Instituto de Jalisco, con la gravante que ya estaba fuera del término, tuvo también esta situación y la autorizó por mayoría de votos. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor consejero. ¿Alguna otra intervención? ¿No existe alguna otra intervención? Señor secretario, le pido por favor Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-CG 22-2018 respecto de la solicitud de aprobación de fe de ratas al convenio de coalición. Juntos haremos historia integrada por los partidos políticos nacionales Morena del Trabajo y Encuentro Social en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Por favor, sírmanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. De acuerdo con el proyecto. Consejera electoral, licenciada Rita B. López Bensas. A favor. Consejero electoral, licenciado Gulfido Almaraz Antibáñez. En contra del proyecto. Consejera electoral, maestra Carmelita Zibaja Ochoa. Consejera electoral, maestra Naiman Ríquez Estrada. A favor. Consejero, presidente, maestro Gustavo Meijuero Nájera. A favor. Señor presidente, le informo que el proyecto de acuerdo IEPCO-CG 22-2018 ha sido aprobado por mayoría de seis votos. Gracias, señor secretario. Continúe la secretaría, si es tan amable, por favor. Le informo, señor presidente, que se ha agotado el único punto en listado. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, habiéndose agotado el único punto del orden del día, siendo las 20 horas con 3 minutos, este jueves 22 de marzo del presente año, se levanta la presente sesión extraordinaria. Que tengan todos y todas ustedes muy buenas noches. Gracias.